Fruto arisco de los montes Es la tierra la que grita, es la tierra la que llama Con la angustia amanecida de una madre y su pujanza Para Esteban con sus sueños en un pueblo de Formosa Son las voces de los pobres lo que escucha con zozobra El amor nunca se calla ni se esconde ante el dolor Es abrojo que se pega bien cerquita el corazón Un país bien escondido una llama de la tierra Le reclama humildemente a la luz de su conciencia Si partía se olvidaba, si el volver era la suerte No ganaba la esperanza y el dolor se hacía fuerte Una huella de cariño se afirmaba por los montes Destruyendo los olvidos, renaciendo con los hombres El amor nunca se calla ni se esconde ante el dolor Es abrojo que se pega bien cerquita el corazón